Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y sí, tenemos una nueva banlist La cual se va a aplicar el día 16 de noviembre El día que empieza la Copa KC Y bueno, este video va a ser rápido porque La banlist nada más incluye una sola carta La cual es el Necros Valkyria ¿Valkyrus? Y bueno, según Konami, esto lo van a limitar Ya que provoca que el ritmo de los duelos Sea muy lento cuando se introducen en el juego Más cartas relacionadas a ella Entonces, esto nos lleva a pensar que Muy pronto tendremos más cartas de los Necros Pero bueno, primero antes de seguir con esta idea Vamos a ver qué es lo que hace esta carta Se puede invocar con cualquier carta de magia ritual Necros Debe ser invocada sin usar un monstruo de nivel 8 Y no puede ser invocada de otra manera Pero antes de usar los 100 efectos una vez por turno Cuando el monstruo de tu adversario declara un ataque Puedes desterrar una carta Necros en tu cementerio Y descartar esta carta Niega el ataque Y después termina la Battle Phase Supongo que esta es la razón Y durante tu Main Phase Puedes sacrificar hasta dos monstruos En tu mano y o tu lado del campo Y si lo haces Roba la misma cantidad de cartas que sacrificaste Yo creo que la razón por la que haría Que el ritmo del juego sea muy lento Será el primer efecto Desterrar algo Descartar esta Es como si fuera un Kuribo O un Cairo Entonces sí Efectivamente Pero obviamente Al día de hoy No se está usando este deck Es muy malo No es consistente en nada Entonces ¿Para qué lo limitarías? ¿No? Pues bueno Ya muchas veces nos han puesto también esto Ya muchas veces Cuando aplican una Banlist A alguna carta bien random Es porque sí Efectivamente Muy pronto Van a salir más cartas Que le den soporte Y tienen que hacer esto ya Para que no se vea tan afectado Entonces Suponemos que La siguiente caja grande Nos va a traer Soporte Necros Por cierto Para los que preguntan ¿Y cuándo va a salir la caja grande? ¿Hay filtraciones? Por el momento No hay nada de filtraciones Pero suponemos que Va a salir En la siguiente semana Entre lunes 8 Hasta el viernes 12 Y bueno Ahora ya sabemos Que podemos esperar Un poco de soporte Necros Recuerden También ya habían Otras cartas Para los Necros Que habíamos visto En filtraciones pasadas Links de ese video En la descripción Donde habían Péndulos Necros Y también El Brionac Necros Además de eso También esperamos Que la caja tenga Ignites Y Sylvanos Pero bueno Ya lo veremos Ya que se filtre realmente La cajita ¿Va? Listo Esto es todo Por este video Como dije Es muy rápido Recuerden A partir del día 16 Que es cuando inicia La copa KC Es cuando se aplica Esta nueva vales Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse de más videos Más filtraciones Que se vienen muy pronto Y nos vemos En la próxima Bye bye Más filtraciones Chau Chau